Hola, muy buenas a todos. Vamos a hablar un poquito hoy de las funciones y de las gráficas. Para empezar vamos a recordar cómo se representan. Recordar que hay los ejes cartesianos que son unos ejes verticales. Al eje horizontal se le llama eje de astizas o eje de las X y al eje vertical se llama eje de las ordenadas o eje de las Y. Y todos estos ejes forman una cruz y se cortan en un punto que es el de coordenadas 0,0 y que se llama el origen de coordenadas. ¿Vale? Bien. Entonces siempre, 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 por convenio, la primera de las coordenadas de un punto, las X, es lo que va en la horizontal, mientras que la segunda de las coordenadas es lo que va en vertical. Esto nos divide al plano en cuatro trozos que se llaman cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto que se empiezan a contar en el primero, evidentemente, y en el sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Vale? Bien, si nos fijamos entonces en el primer cuadrante, las X son positivas y las Y son positivas. En el segundo cuadrante, las X son negativas y las Y son positivas. En el tercer cuadrante, ambas son negativas. Y en el último cuadrante, pues lo que tenemos es que las X son positivas y las Y son negativas. Bien, esto es importante a la hora de representar lo que son los puntos que nos van a hacer representar después las funciones. ¿Vale? Bueno, como decíamos antes, entonces el origen de coordenadas es exactamente donde se cortan los ejes, es el 0, 0. Si nos fijamos, todos los puntos del eje Y lo que tienen es que la X vale 0, por lo tanto son de la forma 0 algo, mientras que los que están en el eje horizontal lo que vale 0 es la Y, son igual a 0 y la X cualquier cosa. 5, 0, 8, 0, 9, 0, etcétera, etcétera. Luego, rectas paralelas al eje X, pues si nos fijamos, lo que tienen son todas las mismas Y, ¿no? Y rectas paralelas al eje Y lo que tienen es exactamente la misma X. Por ejemplo, aquí tenemos X igual a menos 5. ¿Vale? Y luego, variando, porque evidentemente esa es la que es constante. ¿Qué es una tabla de valores? Pues una tabla de valores es, tenemos dos magnitudes y vamos dando la relación que existe entre estas dos magnitudes. Por ejemplo, aquí tenemos los kilos de patatas y los precios. Un kilo, dos euros, cuatro kilos, ocho euros, etcétera, etcétera. Esto es una tabla de valores. Aquí tenemos otra, una nota. Tenemos un alumno con un 0, tenemos dos alumnos con un 6. Bueno, estos son lo que se llaman las tablas de valores. Lo que se puede hacer también en muchas ocasiones es, estas tablas de valores se pasan a hacer una representación gráfica. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es que en la variable X se representa lo que es la variable independiente, mientras que en la variable Y se representa la variable dependiente. El valor de Y va siempre a depender del valor de la variable X. Fijaos, aquí tenemos, representamos los puntos X1 y 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, que son los de los kilos de patatas. Y obtenemos una representación gráfica, en este caso, que serían los puntos. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Fijaos aquí el caso de las notas, como también varía un poquito, y tenemos distintas zonas en donde la gráfica sube, la gráfica baja, etcétera, etcétera. Bien. Cuando la gráfica sube, se dice que es una función creciente. Es decir, cuando va a aumentar la variable independiente, aumenta también la otra variable. Si nos fijamos, está cuesta arriba. Esta gráfica. Aquí tenemos una función creciente. Mientras que una función de creciente, fijaos, es de una especie de tobogán. Bajo, está abajo. Cuando aumenta la variable independiente, disminuye la otra variable. La variable dependiente. Recordad que dependiente es la Y e independiente es la X. Porque la X en principio le damos cualquier valor. Y una gráfica es constante. Fijaos, cuando está en línea recta, no hay ningún tipo de conexión. La permanece totalmente invariable. Son paralelas siempre al eje de las X. Bueno, una gráfica evidentemente puede tener zonas crecientes y zonas decrecientes. Por ejemplo, esta que teníamos aquí. Sin ningún tipo de problema. Fijamos que aquí hay constante primero, luego crece, luego crece. Luego al final empieza a decrecer en este trocito. Bueno, entonces, ¿qué es una función? Pues una función es una especie de máquina. Es decir, yo le meto un valor a la X y esto me devuelve un valor para la Y. X sería la variable independiente. Y sería la variable dependiente. Entonces la función se puede dar o bien a base de palabras, o bien a base de tablas de valores, o bien a base de gráficas, o bien a base de lo que sería la fórmula. La Y igual, en este caso, 3 más 0,5X, la expresión algebraica. Vale. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!